Un grupo de colombianos que radica en el estado de Michoacán se dio cita en la ciudad de Morelia para ser precisos, en la calzada Fray Antonio de San Miguel, donde en las bancas públicas colocaron pancartas para manifestarse en contra de la situación de violencia que se vive en su país, donde tras casi una semana de enfrentamientos entre autoridades y ciudadanos, hay alrededor de 19 personas muertas, más de 1.220 heridos, así como diversos casos de abuso sexual y ataques a los ojos. Varios de los manifestantes hablaron en altavoz para solicitar un trato humano a sus compatriotas allá en su tierra de origen. También las pancartas rezaban sobre el tema, hablaban que si es cuestionable el tema de manifestarse de manera violenta, también lo debería ser el suprimir este tipo de manifestaciones de manera violenta. Informo a Red 113, Javier Magaña.